Hemos asesinado a un Koopalín Lo tenemos Yo no lo vi hacer tareas Yo no hice Yo no vi Está sospechando del verde Si yo creo que es el verde Le vi hacer cosas raras Yo diría que si Hey gente, sé que de normal los vídeos de Mario Maker Los subo en mi canal secundario Así es, tengo un canal secundario en el que subo muchísimo Mario Maker Si os gusta podéis ir a verlo Tenéis el link en la descripción Pero también es verdad que los vídeos de Among Us Los subo aquí Y la verdad es que pensé que el nivel sería un poquito Pues mediocre, pensé que no me iba a gustar mucho Pero después de probarlo Dije, este nivel es una pasada y se lo tengo que enseñar Así que aquí os lo dejo No os he spoileado nada Os dejo con el vídeo directamente Así es Así es Estáis leyendo bien Vamos a jugar a Among Us En Mario Maker Sí Sí Por lo visto sí Por lo visto existe Vamos a ver qué tal Nani Los Koopalings van a jugar a Among Us O sea Nosotros seremos el impostor Y tendremos que matar a Koopalings Among Us Wait ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo haces un nivel que empiece así? Eso es imposible Oh, mira Estamos en la nave Oh, qué bueno Las dos cajas Hostia, qué bien hecho Let's go Claro Impostor Soy el impostor Esperen Pam Y estamos en cafetería Let's go Aquí está el botón El botón de los impostores Y esta es la nave Vale, vamos hacia Hacia asteroides Es por ahí está asteroides Y por aquí está Admin Hacemos tareas Estoy haciendo tareas No soy impostor para nada Ah, no Eso es el oxígeno Vale, estamos bien Estamos bien Aquí hay otra tarea Qué bueno, tío Qué bueno Vale, esto es almaceno Como se llame Aquí hay otra tarea Ah, estoy tirando la basura ¿Habéis visto eso? Wait ¿Y dónde estaba el otro de la basura? ¿En cafetería? ¿Ese estará también? Ah, ese no está Qué bueno Ahí había un Koopalink ¿Qué hace el Koopalink? ¡Eh! No serás tú un impostor, ¿verdad? Koopalink ¿Esto es arreglar comunicaciones? Vale, no puedo entrar por ahí ¡Hemos asesinado a un Koopalink! ¡Lo tenemos! Yo no lo vi hacer tareas Ni nada Yo no hice Yo no vi No vi Ok, vamos a ir a Vamos a ir a navegación Vamos a ir a navegación La gran máquina del romper los... ¡Míralo! Los asteroides Estoy rompiendo asteroides Eso está disparando ¡Ja, ja! Aquí otra tarea Aquí está oxígeno Hay otro Koopalink Que era oxígeno Estoy haciendo mis tareas No pasa nada No pasa nada ¡Ja! Funado Funado el Koopalink Y seguimos haciendo tareas Y nadie nos ve ¡Oh, oh! Me pilló Intenta funar Ah, le tengo que dar a esto ¡Ehm! ¡Pop! ¡Pop! ¡Cuartísimo, amigo! Estamos matando a toda la nave, tío Es brutal ¡Ehm! ¿Esto qué es? ¡Ah! Esto es escudos Tío, qué bien hecho está esto Qué bien hecho está esto, tío Vale, estamos aquí otra vez En Albacén Aquí está electricidad El sitio que más miedo da De todo... De todo Among Us ¡Ah, mira! ¿Habéis visto cómo se ha tendido la luz? ¡Ja! ¡Qué bueno! Las tres misiones Qué más miedo da ¡Una alcantarilla! O sea, esto es una alcantarilla ¡What the fuck! ¡Vent! ¡Ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora estamos en... ¿Cómo se dice? ¿Dónde te curas? ¿Farmacia? ¿Cómo es? Le llamaremos farmacia Alta América Eso Medical Vale Vamos a volver Porque aquí había... Esto Ah, no Eso sigue siendo para fakear Vamos a reactor Ah, vale Se junta aquí Se junta aquí Ok La otra parte del mapa Vale Mira, el reactor ¡Qué bueno! Reactor Ahí está ¡Mierda! ¡No! Que ahora no ha dado así Eh, eh, eh ¿Cómo se dice? Seguridad, ¿no? Aquí está lo de Simón Dice Estoy haciendo lo de Simón Dice ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Todos muertos en otro reactor ¡Qué guay! Y por último Este es el tío que siempre está en las cámaras Dead 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 también Ok Están prácticamente todos muertos Creo que es hora de pulsar el botón El botón ¡Tun! Reunión de emergencia Talk Hostia, qué bueno Está sospechando del verde Sí, yo creo que es el verde Le voy a hacer cosas raras, eh Yo, yo diría que sí Le voto Dios mío, que más se maneja esto Ok, a ver si funamos al verde ¡Ey, je! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y sale volando ¡Oh, tío! ¡Ups! Él no era el impostor Koopalink verde no era el impostor ¡Ja, ja! ¡Ganamos! ¡Spunamos a todos! ¡Qué maravilla de nivel, tío! ¡Guau! Mis 10 Mis 10 al creador Es buenísimo Es buenísimo, tío Yo no voy a hacer cosas raras Vale, por eso me guardé este nivel Bien, bien guardado ¡Ganamos! Gracias por ver el video.